Todas las calles que viví, todas las calles son de un escondidí El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol Los domingos en el club, salvo que Cristo siga ya en la cruz En las columbres de la cadera, en las tribunales, la gloria de un escondidí Todos que miran tu vida, todos bajo el sol, en las calles de la vida Mariposa de gruncón, cada vez que me miran Cada sensación, me proyecta la vida Mariposa de gruncón, y sus caras de resignación Los pinceles y sentidos de dolor Ellas cocinaban y la noche levantaban Y si yo te sufrido, te lloró Todo esto y se sucedió Solo el tiempo no nos esperó La melancolía de morir en este mundo El máximo de su vida, durante el tiempo, en las calles de la vida Todos bajo el sol, se proyecta la vida Mariposa de gruncón, cada vez que me miran Cada sensación se proyecta a la vida Mariposa, técnico Yo tengo voz como diante Desde antes del ayer Yo tengo voz como diante Cuando me fui y no me alejé Y en pura voz cantante Llevo la luz entre Llevo un destino adelante Llevo tus marcas entre Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver